El Santo del Día Julio 31 San Ignacio de Loyola El fundador de los jesuitas se dirigía a la fama y la fortuna militares cuando una bola de cañón le destrozó la pierna. Debido a que no había libros de romance a mano durante su convalescencia, Ignacio pasó el tiempo leyendo Una vida de Cristo y las vidas de los santos. Su conciencia estaba profundamente conmovida y comenzó un largo y doloroso giro hacia Cristo. Habiendo visto a la Madre de Dios en una visión, hizo una peregrinación a su santuario en Montserrat, cerca de Barcelona. Permaneció casi un año en la cercana Manresa, a veces con los dominicanos, a veces en el hospicio de un pobre, a menudo en una cueva en las colinas rezando. Después de un periodo de gran tranquilidad, atravesó una desgarradora prueba de escrúpulos. No hubo consuelo en nada, oración, ayuno, sacramentos, penitencia. Por fin, le devolvió su tranquilidad. Fue durante este año de conversión que Ignacio comenzó a escribir material que más tarde se convirtió en su obra más importante, los ejercicios espirituales. Finalmente, logró su propósito de ir a Tierra Santa, pero no pudo permanecer como lo había planeado, debido a la hostilidad de los turcos. Ignacio pasó los siguientes 11 años en varias universidades europeas, estudiando con gran dificultad, comenzando casi de niño. Como muchos otros, su ortodoxia fue cuestionada. Ignacio fue encarcelado dos veces por breves periodos. En 1534, a la edad de 43 años, él y otros seis, uno de los cuales era Francisco Javier, prometieron vivir en la pobreza y la castidad e ir a Tierra Santa. Si esto se volviera imposible, se comprometieron a ofrecerse al servicio apostólico del Papa. Esta última se convirtió en la única opción. Cuatro años después, Ignacio hizo la asociación permanente. La nueva compañía de Jesús fue aprobada por el Papa Pablo III, e Ignacio fue elegido para servir como el primer general. Cuando el Papa envió compañeros a varias misiones, Ignacio se quedó en Roma, consolidando la nueva empresa, pero aún encontrando tiempo para encontrar hogares para huérfanos, catecúmenos y penitentes. Fundó el Colegio Romano, destinado a ser el modelo de todos los demás colegios de la sociedad. Ignacio fue un verdadero místico. Centraba su vida espiritual en los fundamentos esenciales del cristianismo, la Trinidad, Cristo, la Eucaristía. Su espiritualidad se expresa en el lema jesuita Ad Mayorem Dei Gloria, para la mayor gloria de Dios. En su concepto, la obediencia debía ser la virtud prominente, asegurar la efectividad y la movilidad de sus hombres. Todas las actividades debían ser guiadas por un verdadero amor a la Iglesia y la obediencia incondicional al Santo Padre, por lo que todos los miembros profesos hicieron un cuarto voto de ir a donde el Papa debería enviarlos para la salvación de las almas. San Juan Diego Radio, el mensajero de María.